Hola, soy el doctor Iván Serna Santamaría, soy médico cardiólogo y tengo una especialidad en rehabilitación cardíaca. El día de hoy vamos a hablar del tema de sobrepeso y obesidad. Un tema que nadie quiere tocar. Calculamos que probablemente ya más de la mitad de los adultos mayores de 18 años tengan algún grado de sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿no nos debería preocupar tanto si son tantos? Al contrario, nos preocupa mucho porque sabemos las complicaciones relacionadas a sobrepeso y obesidad. ¿Cómo lo definimos? Con el famoso índice de masa corporal. Un índice de masa corporal lo pueden sacar en cualquier aplicación o cualquier página de internet sabiendo su peso y su talla. Ahí les va a dar un número que si es entre 20 y 25 estamos dentro de lo normal. Si estamos a partir de 26 hasta 30 tenemos sobrepeso. De 30 en adelante ya le llamamos obesidad y va graduándose según el índice de masa corporal. ¿Por qué nos preocupa tanto la obesidad y el sobrepeso? Porque sabemos las enfermedades que están relacionadas a ello. Y esto se le llama también parte del síndrome metabólico. Porque es un factor de riesgo para hipertensión, para diabetes, para arritmias como fibrilación auricular, para crecimiento cardíaco que se llama cardiopatía dilatada, para cardiopatía isquémica que es obstrucción de las arterias coronarias y para un montón de cosas más. Entonces, si todas estas cosas son malas para el cuerpo y para el corazón, tendríamos que hacer lo mejor posible por mantener un peso con un índice de masa corporal normal. Se recomienda que no solamente revisemos nuestro peso con respecto a nuestra talla para saber si tenemos sobrepeso y obesidad y corregirlos, sino también saber nuestra cantidad de grasa corporal. Hay muchas maneras de medirlo. La más común es por el método de bioimpedancia, que es utilizar una pesa, una báscula que tiene unas partes para agarrarse o bien en las plantas de los pies donde uno se sube, puede calcular la cantidad de grasa o el porcentaje de grasa que una persona tiene. A mayor cantidad de grasa corporal hay mucho mayor riesgo de padecer estas enfermedades que acabo de mencionar. Si tiene más de 30% tiene un riesgo alto, pero si tiene más de un 35% de grasa corporal tiene un mucho mayor riesgo de padecer estas enfermedades y es cuando tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, les repito, por mantener nuestro peso de acuerdo a la talla y tener menos grasa corporal de un 30%. ¿Cuál es la mejor manera de evitar el sobrepeso y la obesidad? Bueno, sabemos perfectamente que es nuestra alimentación y actualmente nuestra alimentación es muy mala sabiendo que consumimos grandes cantidades de carbohidratos, de harinas, de azúcares. El principal tipo de obesidad que daña más al cuerpo es el que se llama obesidad centrípeta, que es la obesidad central que es la que se acumula en el centro del cuerpo. Lo que más nos preocupa es lo que no se ve que es la grasa intravisceral, es decir, lo que está dentro del abdomen, entre las vísceras, entre el estómago, intestinos y todo eso, hay aún más cantidad de grasa que no se puede ver más que con estudios especiales y esa grasa es la que predispone a las enfermedades que les había dicho. Principalmente diabetes, porque diabetes y hipertensión están muy relacionados al peso corporal y al exceso de grasa. Definitivamente la recomendación es apegarse un plan de alimentación si se puede por un nutriólogo o lo más sano o dentro de su cordura o de sentido común posible. Creo que muchas veces los pacientes me dicen oiga doctor ¿qué puedo comer? No se falta ser un genio para saber qué cosas nos hacen subir de peso, principalmente harinas, azúcares, alimentos procesados y el exceso a la alimentación de ellos. Esto debe de ir acompañado no sólo de la plan de alimentación sino también de un plan de ejercicio. Las recomendaciones actuales es que una persona pueda hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, pero una persona que tiene sobrepeso y obesidad y que quiera bajar de peso debería llegar a los 300 minutos de ejercicio a la semana. Si es posible. Si les cuesta mucho trabajo pueden hacer ahora ejercicio en casa. Hay un montón de vídeos, hay un montón de gente que pone vídeos en youtube de ejercicio, de planes de ejercicio, de rutinas. Pueden pedir ayuda. Los gimnasios están cerrados ahora o tal vez no se pueda hacer mucho ejercicio al aire libre, pero en casa siempre habrá espacio para hacer ejercicio. Recuerden que no pierden nada con medir su peso, su talla y saber su peso de masa corporal y hacer un plan no a dos meses, no a tres meses, sino de por vida para reducción de peso. No es planear bajar 20 kilos en un mes, en tres meses, sino hacerlo. Oh, yo quiero bajar unos 10 kilos en seis meses o en un año. Poco a poco ir perdiendo el peso y adquirir nuevos hábitos para mantener un peso corporal adecuado. Espero que esta plática les sea de utilidad y los inspire para tratar de mantener un peso de acuerdo a su talla y checar su grasa corporal, porque también es muy importante checar la cantidad de grasa que tiene su cuerpo para saber su riesgo de tener enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y otras más. Les agradezco su atención y hasta la próxima. ¡Gracias!